Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomin 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 g ¡Fiesta pop! Ay, cín, un pa' jolie fiesta, también un pa' jolie fiesta, dren, un pa' jolie fiesta, fiesta pop. Yo soy tu Gominola, yo soy tu Gominola, osito Gomi 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 Gominola, Yo soy tu comi nola, yo soy tu comi nola Osito comi, comi dulce, comi, comi nola Ole oh Repescitos dulces Repescitos dulces Pimp, 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 aep Fiesta, Andi, Whoa'ly fiesta, a prendi Badolè fiesta, fiesta pop Yo soy tu Gominola, yo soy tu Gominola Osito comi 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 Cominola Yo soy tu Gominola, yo soy tu Gominola Osito comi comi dulce comi comi Nola oleo Pepecito dulce, bailamos el refrán No tenemos pelo, cantamos el refrán Pepecito dulce, pepecito dulce Pepecito dulce, gomi, 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 g Yo soy tú comi y no la, woicito con mi komi, comi comi y no la 이제 pa